Vamos a continuar con penadas en la marcha, vamos a continuar caminando, porque las callas no nos detienen. Quizás el camino sea un poco más largo, pero vamos a llegar a nuestros objetivos. ¡Suscríbete al canal! ¡A los no binarios! ¡Los hombres trans! ¡Las mujeres trans! ¡Aquí estamos! ¡Y vamos a seguir con nosotros!